Pienso ustedes, más temprano les hablé de la muerte que provocó un incidente que alegadamente fue de disparos en Pantoja, exactamente en el residencial Carmen Renata 3. Este hecho en el que la policía estaba persiguiendo a un joven de unos 27 años, conocido como Mono o alias Moreno 29, quien estaría implicado alegadamente en el asalto de un banco. La persona que resultó muerta entonces decía cuando presenté la noticia, estaba tratando de escudarse con dos niños de 9 y 11 años que estaban junto con él en su habitación. Esto que ustedes están mirando en pantalla es el video exclusivo que estaba grabando ese mismo joven antes de que la policía lo matara y mientras estaba con dos de sus hijos con quienes trataba de hacer, vamos a decir, escudo. Es un video grabado por él mismo, repito, vamos a escuchar. Tienes razón, tienes razón, comandante. Comandante, yo no quiero que ustedes me hagan daño, es real. Real, comando. Yo estoy grabando en vivo. Todo el mundo está viendo esto, ¿le llega? No, güey, yo voy a salir ya. No, que yo estoy llamando a Diana, para que Diana venga, que los niños están aquí. Venga, aquí hay niños, aquí hay niños. Ustedes están viendo que ustedes están rompiendo la puerta y aquí hay niños. Y estamos llamando en vivo. Claro, yo llamo a la mamá de los niños y ella viene caminando, ella viene caminando. Cuando ella venga, usted sabe que... Quédense aquí porque yo no voy para ningún lado. Yo no voy para ningún lado de los niños que están aquí. Tranquilo, que no va a pasar nada, tranquilo. Tranquilo. No, 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 ven. Ven, no, comandante. Comandante, no. Comando, ya, comando. Ya, no, no, comando. Ten vivo, comandante. Tengo niños aquí. Tengo niños aquí, comandante. Tengo niños. Ya, 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 Dios mío. Pero coche, yo no estoy aclarado, loco. Yo no tengo ganas. Está bien, ya, está bien. Está bien, yo voy a salir, yo voy a salir, comandante. Yo voy a salir, comandante. Yo voy a salir, comandante, coche, Dios mío. Yo voy a salir, pero coche, ¿sí? Ya, yo voy a salir, ya, yo voy a salir, ya. Ya, yo voy a salir, comandante. Ya, yo voy a salir. Terrible. Terrible. La policía señala a este hombre, Rubén Darío Hipólito Martínez, como quien era perseguido también por agredir a tiros a un capitán de navío de la Armada. Y él, de hecho, cuando en ese incidente resultó muerto, una muerte que se produjo en el mismo lugar. Y él, de hecho, se produjo en el mismo lugar.